Una transformación en varias comunidades rurales comenzó a ejecutarse en Cienfuegos hace aproximadamente tres años. Es parte de los desafíos que asumen los gobiernos locales de todos los municipios, con el fin de atraer más fuerza laboral a poblados eminentemente agrícolas, donde el éxodo hacia las ciudades ha sido una de las principales causas en la disminución de las poblaciones en estos lares. Comanayagua es uno de los territorios que más avanza en el programa de la ruralidad, sobre todo en terrenos próximos a las unidades pecuarias. Estamos en la recuperación de 27 viviendas dentro de la granja, de ellas ya tenemos terminadas 16, con ayuda del gobierno provincial y partido, y así del grupo ganadero la hemos ido modificando, con campintería, con las persianas de aluminio, baño, piso, el techado también de aluminio, le estamos incorporando también un televisor, un refrigerador y un módulo de inducción, que no ha llegado a toda su mayoría, pero poco a poco va a ir entrando a la granja. Se decidió hacer un programa en el pueblo productivo Quito, de llegar a otras 50 viviendas a productores en la finca, de cubierta ligera, la podemos apreciar con un techo de zinc, pared de mapostería, y una casa habitable de 70 metros cuadrados, creo que cubre la expectativa de los productores nuestros. El cambio de la matriz energética que permite la instalación de nuevas bombas para mejorar el abasto de agua, que favorezca la vida de campesinos y el desarrollo de programas agrícolas, son algunos de los beneficios que procura la gobernanza territorial en estos asentamientos, donde se transforman las condiciones de vida y trabajo. El primer beneficio tiene que ver con que se le acerque el servicio a la población, en algunos casos, porque nosotros ya veníamos este tema implementándolo, comenzamos con tres módulos que se instaló en San Marco, en la reforma, en los edificios de la reforma y en los pitas, y entonces estos tres módulos beneficiaron, se pusieron puntos de fácil acceso a la población ahí, y benefició que se eliminó el tiro de agua en pipa de esas poblaciones. Pusimos en explotación un pozo que no se estaba usando en el territorio, por tanto se reporta un beneficio porque tenemos más agua, y en los otros casos, bueno, logramos cambiar bombas que teníamos quemadas, que no estábamos explotando tampoco esas fuentes de abasto. Se trata de garantizar una de las cuestiones claves que hoy demanda la agricultura y es la permanencia de la fuerza de trabajo en los campos, un desafío que asume Cienfuegos para poner en producción una buena parte de las tierras a través de este esfuerzo gubernamental en la provincia. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.